¡Súper pinaco increíble! Aprende a manejarlo si vas a hacer el trabajo. El coche del premio tiene doble de potencia. Rob tiene razón. A ver si estás listo para el golpe. Has metido a Ty en la carrera. Vas cumplir y nos encargaremos de lo mismo. Bueno, Ty, ¿qué vas a hacer cuando seamos ricos? Poco a poco, estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo hace tres años. Te diré lo que voy a hacer. Voy a traer el bucante del diseño técnico de mi padre. Tengo que traerlo como nuevo y hubo como estar el mejor coche de derrame del Valle Porsche. ¿Qué? ¿Y tú qué? Me liberaré de hacer unas bordas. Y con lo que te digo, la broma. ¿Lo es, Tyler? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo de prestaciones y meterme en la carrera definitiva. Sí, a eso me refería. ¿Y tú qué, Elina? Me largaré de ese buque. ¿Dónde irás? Al norte. ¿No vas? ¡Qué perro! Uy, tú no creíste en el bar. ¿Talgo de niños? No todo fue malo, me hizo ser quien soy. A eso me refiero. Vamos, Tyler, hay que darle más caña. Relájate, Elina, sabes que puedo hacerlo. Por eso aceptaste el trabajo. Vas a correr y robar un supercoche lleno de prototipos tecnológicos de los cadáveres. No me digas que me relajo. ¿Tienes tiempo para practicar los saltos, tío? Sí. ¿Dónde estás? ¿De lado que voy? ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas aquí en el trabajo, no nos pararán. Eso es ver. El pajarillo aprende a volar. ¡Orgulloso estoy! Buenas, tienes mucha carretera por delante. Písalo bien a fondo. A ver si consigues controlar. Es lo que quería. Todas las bandas de la ciudad quieren la tecnología novedosa del coche. Pero no recibieron el coche hasta que yo mismo eche un vistazo bajo el campo. He usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carrera. No puedes vayar. No hay de qué preocuparse. Esta batalla... Es hora de ganar dinero. Está hecho, tío. El Valle Fortune, el paraíso de los apostadores en el desierto. Aquí lo puedes comprar todo, hasta la 7. Que los ricos jueguen con cartas y dados. Los que hemos nacido a la sombra de los casinos, nos la jugamos a 160 kilómetros por hora. ¿Todo el mundo listo? ¿Jes? Esperando fuera del circuito. ¿Mac? ¿Super Mac listo para el lío? ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió él mismo. ¿Rab? Tú dame el coche y yo me ocupo del resto. Es hora de hacernos ricos, Tyler. Objetivo a la vista. El Taur está aquí. ¡Hola, tío! ¿Qué tal? Bonito día para correr. Tu victoria se paga en las apuestas 4 contra 1. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿Puedes manejarlo? Los motores y el V8 Biturbo dan una potencia de... 1500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Has hecho los deberes. Escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? ¿Sospecha algo? Nada.